Udakawaii 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 Muy buenas a todos chicos y chicas que tal como estáis porque estáis bastante bien Vamos a comentar el capítulo número 10 de Usaki Y que ya se está acercando el final Ya faltan en principio son 12 Ya falta ser delante pero el último capítulo En principio repito Así que nada la verdad Buen capítulo del 9 Buen capítulo me ha gustado bastante La verdad no solo por la rikura Que también por la rikura La verdad de las De las Usaki y si de las Usaki Me refiero a Hana, a Yanagi y a Suki Pero bueno el capítulo empieza En verdad no ha habido gran cosa pero ha sido repito Rikura El capítulo empieza con que se va El Otosan propone Que se vayan dos en familia a unas Aguas termales barra Parque acuático barra spa Y nada al final El hermano no quiere ir porque traumas Después de ver el titán Del senpai Van las chicas y el padre Acá llegando Lo disfrutan, están bien Se ven más felices El objetivo del padre Básicamente que Básicamente Hana se animó un poco La vemos a Hana ahí también Con Yanagi y tal Luego con Suki que menudo bañadores llevan Amigo mío, peligro Y nada la verdad estuvo bastante bien La verdad, osea pues Relaxing, se metieron para hacer lo de los pies ahí con los pececitos Luego el baño con vino y tal Luego el baño con vino y tal Bueno en fin Y se lo piensa Y dice Vale mejor nos vamos No tienen miedo al peligro Que mierdas Perdón, perdón Y nada Después de la corte de Haratsuki Y nada La Okasan Pues a ver La Okasan impone Pero bueno Que el padre se espanta y tal Y poca cosa más la verdad Después al Botosan le hacen Quieren ver sus músculos Super mega ultramamado de Cool turista Acaba posando Las chicas están relajándose por mientras Y... Y la verdad que poca cosa más la verdad Después Hana se da un paseo Justo en una cueva que encuentra ahí Osea de atracción Bueno del spa esto Pues se encuentra con el senpai y con Sakaki Acaban hablando y tal De que si quieren pasar los dos Están juntos y tal Pero después obviamente dice Que mejor que esté con la familia Y bla 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 Y es verdad Buen cosa la verdad Los dos planean Tanto Sakaki como Sakurai Planean para año nuevo Pasarlas juntas Y no quieren ir con su familia La verdad Después Dice que la invita a Hana obviamente Y nada la verdad Las chicas pues vuelven Bueno Hana vuelve Las chicas no Hana vuelve con su madre Con su madre y con su hermana Se acaban yendo a comer Aparece el hermano Bueno ya Es una escena en casa Están ahí Y el hermano pues diciendo Que joder Que no ha querido Porque me pueden haber cortejado Igual cortejado a Hana Ya nadie Puede haberme cortejado a mi Y en fin Que poca cosa más la verdad Después le pegan Y ya está Poca cosa más El capítulo fue eso Es que no hubo gran cosa Osea no fue algo que digas Buaaah increíble Solo fue el capítulo de ricura Nada más El capítulo solo fue Centrado en la ricura Sobre todo de Suki No de Hana que también Pero sobre todo de Suki Es que la Okasan impone demasiado La verdad No os voy a mentir No voy a saber algo nuevo La Okasan impone demasiado Demasiado apetitoso Me voy a poner esto Y soy muy bobo Me voy a poner la costumbre ¿Sabes? Que en algunos me pongo Y en otros no pone Y pues me olvido Buaa me voy a romper la garganta al final eh Te paso Me duele mazo Venga va carga 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 Ahora te lo ponemos ¿Vale? Pero mientras que cargue Que va a tardar No sé por qué Vale voy a poner mi 60 Para dejarlo listo Y... Y ya está Pero repito El capítulo no fue gran cosa Solo el capítulo fue por la ricura Por decir Dios Hana en En traje de baño Y... Yanagi en traje de baño La Okasan en traje de baño Y ya está Eso fue el capítulo En verdad es que no hubo gran cosa No digas No fue algo que tú digas Buaa Se entró la historia de amor entre Usaki Y el senpai O algo así No, no, no Eso fue la ricura Y ya está No hubo gran cosa Repito No hubo gran cosa No sé por qué esta vez El capítulo no se me ha traducido ahí Raro Pero bueno Episodio número 10 Quiero Que tu corazón lata más rápido Antes de navidad Con la navidad A la vuelta de la esquina Usaki Recibe algo del senpai Tenía grandes esperanzas En que hubiera un acercamiento Después de todo Él es especial de Sakurai Sin embargo Por alguna razón Mi corazón late Cuando iba a giro ¿Cómo te hago Se trata de una emergencia? ¿Cómo te preocupas Estas tanto? Mientras tanto Senpai Dijo algo sugerente Me voy a quedar A pasar la noche otra vez Uuuu Me va a conocer a Otoosan Cha-chan 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 ¿Va a conocer aquí a Otoosan? ¿Es posible? ¿O va a ser Al revés Que Usaki se va a quedar con ellos? Veremos 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 Imagino que está en la casa del senpai Y ese bebé No sé quién es Parece el senpai a la vez Parece su padre No lo sé Y luego vamos a Ami Sonriendo En plan de Que raro Esa capítulo ha salido Ami Me ha parecido raro Pero bueno Eh... Ah, y me olvidé de decir Algo super mega ultra importante El gato mierda Se encontró con la mascota de aquí De este parque spa Y... Y nada La verdad Le empieza a ejercitar Y al final de gato mierda Ha pasado a ser gato cuadrado Encima he intimidado a los gatos Grande Ahora es gato cuadrado Ya no es gato mierda Ahora es gato cuadrado Increíble Gran cambio Pero bueno Aquí está el título En el próximo episodio El número 10 Quiero que se emocione Antes de navidad Vale Así que nada Disfrutad el avance Le voy a dar like por cierto Disfrutad el avance Ahora lo comentamos Y lo traducimos A ver que nos trae el capítulo número 10 De... Usaki Sekandoshisan No Existe la ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!